Para prevenir ese tipo de problemas, el Pentágono prefiere trabajar con directores y productores en los que pueda confiar. Y no le faltan. Hay gente que ha hecho varias películas sobre el ejército, contando con nuestro apoyo, como por ejemplo Jerry Brackheimer. Como les conocemos, sabemos cómo operan, y ellos también saben cómo lo hacemos nosotros. Cuando se sabe qué esperar el uno del otro, todo es mucho más fácil. Personas como Steven Spielberg y algunas de la Paramount que han llevado a la pantalla todas las novelas de Tom Clancy, son gente que tienen experiencia para saber lo que es posible y lo que no lo es. Eso hace que trabajar con ellos sea más fácil. El mejor ejemplo de esa complicidad es sin duda alguna Jerry Brackheimer, el productor de Pearl Harbor y Black Hawk Derribado. Desde Top Gun, el Pentágono se ha sentido complacido de atender casi todas sus peticiones. Usted sabe que cuando trabajas te relacionas con mucha gente. Cuando entras por la puerta y dices, yo produje Black Hawk Derribado, yo produje Pearl Harbor, Marea Roja, Top Gun, dicen, o esas películas me gustaron, o no me gustan. En la mayoría de los casos, a los militares les gusta lo que hemos hecho y cómo lo representamos. Por eso nosotros tenemos acceso y conseguimos los equipos militares. Esa cooperación llega más allá de la filmación de películas. Jerry Brackheimer vendió al ejército su idea para un reality show, Perfiles del Frente, filmado en el campo de batalla con las tropas de Estados Unidos y Afganistán. O producida por Bertrand Van Monster, la serie es una consecuencia directa de los ataques del 11 de septiembre. La idea del programa surgió cuando estalló la guerra de Afganistán, después del 11 de septiembre, y estaban buscando a Al Qaeda. Yo pensé, esta es la ocasión perfecta para hacer algo. Tengo que filmar eso. Y quise tomar parte. Tuvimos una reunión en el Pentágono. Hablamos con la gente de Zenkong y dijimos, sería estupendo que pudiésemos hacer esto. Y ellos dijeron, sí, adelante. Y salimos hacia allí. Fuimos a Bagram, pasamos mucho tiempo en el Afganistán Oriental. Salimos del aeropuerto JFK, volamos sobre el estrecho de Ormuz, estuvimos en Kuwait, en Bahrein, en Frankfurt, íbamos a todas partes. Y en todas partes teníamos un equipo y seguíamos el desarrollo de la guerra de Afganistán. Bien, no es sorprendente que el Pentágono permita enterar a las personas a quienes tienen bajo control, incluyendo a los periodistas autorizados. Matthew Feeling es el director del Centro de los Medios de Comunicación y Asuntos Públicos de Washington, un organismo independiente de investigación que analiza las noticias. Está indignado por esa conclusión. El Pentágono no ha permitido el acceso de los medios de comunicación al escenario de un combate desde la guerra de Vietnam. Las personas que colaboraban en perfiles del frente eran miembros del personal del Pentágono, porque así tenían gente al mando que pertenecía al propio Pentágono dentro del Departamento de Defensa. Así que, naturalmente, el Pentágono les permitía más movimientos porque sabían que ellos no se saldrían de las líneas establecidas. Sin embargo, si se trata de corresponsales de guerra de la revista Harper o de la ABC, no se le permitirá husmear para averiguar cosas que no interesan que se sepan, o ver los errores que se cometen. Y por eso el Pentágono no les permitió el acceso. Y en cierto sentido, la guerra perdió humanidad, y la verdad, y la exactitud de la historia. Se percibe más como un anuncio que como un documental. La serie filma soldados reales, no actores. El equipo estaba realmente en el campo de batalla. La producción parece un documental, pero presenta una versión saneada de guerra. Nadie muere, la identidad del enemigo es difusa, y se insiste sobre los grandes méritos de las fuerzas especiales, los nuevos héroes de América. El problema es que en cuanto ambos bandos se acercan, las cámaras dejan de rodar. Nosotros no estábamos allí cuando lanzaron las bombas desde los aviones, pero la guerra era como nosotros la vimos. Lo que usted ve es lo que ocurrió cuando nosotros estábamos allí. Eso es la guerra, eso es real. La guerra no solo son grandes explosiones, la guerra se hace con material ligero. Así es como es hoy día. Es muy diferente a lo que la gente cree que es. Todavía pensamos en las playas de Normandía, y ya no es así. La serie dio a los militares la idea de mezclar a los periodistas con sus fuerzas durante la guerra en Irak, en vez de seguir al ejército. Van Monster está orgulloso de su participación en esta nueva práctica. Yo creo que una cosa que nosotros logramos es que fuimos los primeros en volver a estar junto al ejército, en estar junto a los militares en el campo de batalla, lo que no se hacía desde muchos años atrás. Creo que fue muy útil para los periodistas entrar en Irak y mezclarse con el ejército. Creo que tuvimos mucho que ver con eso, y estoy muy orgulloso. A los militares les gustó tanto el programa que cuando estuvieron preparados para emprender la guerra de Irak, los oficiales del Pentágono se pusieron en contacto con Van Monster y le nombraron su director de cine oficial. Llamaron del Pentágono y me preguntaron si tenía algún equipo de cámaras que pudiera enviar a Irak para seguir el desarrollo de la guerra. Hablé con algunas personas que ya habían estado allí, y filmamos el desarrollo de la guerra. ¿Van a hacer una serie? No estoy haciendo nada. Ese material es propiedad del Pentágono. ¿Quiere usted decir que les contrataron? Nos contrataron y por eso el material es suyo. ¿Qué impulsa a algunos directores de cine a comer directamente de la mano del Pentágono? Porque después de todo, nadie ha obligado nunca a un director a colaborar con el ejército. Robert Beer, escritor y exagente de la CIA, sospecha que Hollywood tiene otros objetivos, además de rodar películas. Bueno, están fascinados con Washington, porque Hollywood está entre las puras artes plásticas y algo ligado a la política. Creen que pueden influir en la gente y quieren tener un papel mucho más importante. Hay muchos actores como Arnold Schwarzenegger o Ronald Reagan que están metidos en política porque para ellos Hollywood ya no es suficiente. Quieren continuar esa influencia en la política, y eso es lo que están haciendo. Quizás piensan que están trabajando al margen y que pueden hacer cosas diferentes para bien. El problema es que California, donde viven los hollywoodienses, está muy lejos de Washington, y eso es un obstáculo. ¿Y qué es lo que quiere Hollywood? Acceso. Esa es la forma en la que trabaja la Casa Blanca. Si demuestras tu lealtad al presidente y que vas a apoyar sus programas, te llamarán y tendrás acceso. En estos últimos años, los lazos entre el Departamento de Defensa y los estudios se han estrechado más allá del reino del negocio del espectáculo, como muestra este edificio construido en 1999 en el centro de la ciudad de Los Ángeles. El Pentágono invirtió 50 millones de euros para crear el Instituto de Tecnologías Creativas, el Laboratorio del Futuro. Los oficiales del ejército contrataron un equipo completo de profesionales cinematográficos, directores, guionistas, técnicos de efectos especiales, para contar con nuevas herramientas para entrenar a los soldados para la guerra. El director del instituto es Richard Lintime, antiguo jefe de efectos especiales de la Páramo. Están ustedes en el Instituto de Tecnologías Creativas en Marina del Rey, una estructura diseñada por Herman Zimmerman. El diseñador del escenario de Star Trek. Todo esto será posible si el instituto continúa desarrollando las tecnologías del futuro. Los escenarios han sido cuidadosamente montados tanto como las instalaciones. Durante los últimos cinco años, el ITC ha estado desarrollando tecnología de simulación de batallas para el ejército norteamericano. Una extraña tarea para la gente de la industria cinematográfica. El instituto ha sido una iniciativa del ejército, un movimiento bastante atrevido por su parte. Querían ver si podían asimilar la especialización y los conocimientos de la gente de la industria del cine. Y con eso no me refiero solo a la gente Hollywood, sino también a gente de la industria de los videojuegos, gente de otras ramas como la industria de los parques temáticos. El proyecto Flat Wall fusiona la tecnología de los medios de comunicación con el cine y la plataforma digital que puede construirse y simular diversos ambientes. El científico Jarrel Pérez pone su programa estrella. En un escenario de entrenamiento real, un soldado podría usar este portal virtual para ver la acción que transcurre fuera de la habitación. Aquí el soldado lleva unas gafas especiales que mejoran el campo de profundidad. La pantalla no es plana. Y como pueden ver aquí, el soldado puede observar el movimiento del helicóptero y una de las ventajas del sistema es que también se puede abrir esta otra puerta y tener otro punto de vista.